Yo no creo que esté todo bien, si salto por la ventana Todo fue muy bueno, me extraño hoy Tu cuerpo en la habitación, y perdona si te lastimé Pero quería que esto terminara, lamento no haber sido lo mejor Para vos, cuando te dejé, te dije que por un par de años más te amaría Porque aunque no quiera, estoy pensando como puede alejarme de vos Pero sé bien que te olvidaré, pero hasta que llegue ese día Lo que sepas que fuiste lo mejor Dame un tiempo para poderlo pensar Es que estoy rodeando de emociones que me ahondan Sé decirte de intentar una vez más Pero no quise la fuerza, pero dije que yo no sé Está todo bien, si salto por la ventana Todo fue muy bueno, me extraño hoy Tu cuerpo en mi habitación, y perdona si te lastimé Pero quería que esto terminara Lamento no haber sido lo mejor Para vos Lamento no haber sido lo mejor